¿Qué onda, delfines con alas? Como podrán ver, mi voz... Ya la cagué. Uy, tengo algo en el pecho que no se me va a ir más, boludo. Bueno, gente, estoy enfermo hace como una semana, pero ya era hora de hacer algún video, así que, salga como salga, lo voy a hacer igual. Y hoy toca un top 5, pero esta vez va a ser un top 5 de los juegos más esperados. Antes hice un top de los juegos más valorados. Ahora voy a hacer un top de los juegos más esperados. Pero para PlayStation 4, señoras y señores, así que no vamos a hacer esto tan lento para que el video sea tampoco tan largo al pedo, así que vamos a empezar. Cyberpunk 2077. Este juego, señoras y señores, es un nuevo videojuego del rol en primera persona con estructura de mundo abierto de CD Projekt Red. Los padres de The Witcher nos presentan para Xbox One, PC y PlayStation 4 una aventura de corte futurista y cyberpunk en la que encarnaremos a un personaje diseñado a nuestra medida y en la que tendremos que sobrevivir a una peligrosa urbe plagada de corporaciones cyborgs, esos robots gigantes, no sé qué mierda son, bandas y las más variadas amenazas tecnológicas. La verdad que este puede ser uno de los juegos principalmente que para los que tienen epilepsia no se los recomiendo porque van a quedar así. Ya me parece como muy poderoso ver a Daryl en la tapa o no sé, como personaje principal, lo que mierda sea. The Stranding es un nuevo título de acción, aventura y exploración en mundo abierto de ambientación post-apocalíptica. Se trata del nuevo videojuego de Hideo Kojima, padre de Metal Gear y Snatcher, una enigmática obra que se define como el primer juego de su género, ya que incluye una serie de mecánicas, detalles y aspectos que lo alejan de otros videojuegos similares. Señoras y señores, ojo, ojo, yo no digo nada, ojo con Death Stranding, que es uno de los juegos más esperados para PlayStation 4. Y bueno, cómo no, cómo no iba a poner este título en los juegos más esperados, creo que si no lo ponían YouTube automáticamente no me monetiza el video, es más, me lo elimina por pelotudo. The Last of Us 2. The Last of Us 2 es la secuela de The Last of Us, uno de los juegos más aclamados de la consola PlayStation 3, que apareció en 2015 en PlayStation 4 en versión remasterizada. Esta continuación ha sido anunciada en el evento PlayStation Experience de diciembre de 2016, generando grandísimas expectativas entre los jugadores. Y bueno, muchachos, yo creo que ya era cantado que faltando dos títulos, el que voy a decir a continuación era obvio, pero bueno, a ver, no lo estoy diciendo en orden de mejor a peor o de peor a mejor, simplemente estoy diciendo los cinco juegos más esperados para PlayStation 4 y listo, no rompan las pelotas. Nueva adaptación de la obra maestra del rol japonés, el remake del séptimo capítulo, obviamente estoy hablando de Final Fantasy 7, por si no se dieron cuenta, de la saga nos trasladará al mundo de la entrega original de PlayStation y PC, renovando sus gráficos para la consola PlayStation 4, añadiendo nuevos detalles a la historia, así como aportando presumibles cambios jugables al sistema de batallas y de exploración. Este nuevo Final Fantasy 7 tiene detrás al mismo equipo creativo del original. Y bueno, señoras y señores, este que voy a decir ahora lo dejé para el final no porque sea el más esperado, sino porque es el más esperado por mí de todos estos. Bah, no, es que en realidad no sé si es el más esperado por mí tampoco, pero lo que pasa es que lo anunciaron hace muy poco, o se vio a conocer hace muy poco, entonces lo pongo como el plus del final para que quede como más piola al final, digamos. Pero no por eso es el mejor o el más esperado de todos. Pero señoras y señores, estoy hablando nada más y nada menos que Marvel's Adventure. Este juego, señoras y señores, es un videojuego de acción y aventura para un jugador con opciones de cooperativo online que nos invitará a encarnar a los héroes más poderosos de la Tierra, desarrollado por Square Enix, Crystal Dynamics y Eidos Mondral. El título nos llevará a encarnar a los célebres personajes de Marvel como Thor, Capitán América, Hulk, Iron Man o la Viuda Negra. Y sí, señoras y señores, nuestro querido Peter Parker, nuestro querido Spider-Man, no está porque es el más importante de todos y tiene su propio juego aparte. A lo largo y lo ancho de un mundo en expansión, digamos. Así que, señoras y señores, ¿Qué es? ¿Qué, qué? ¿Acaso...? Yo creo que ya dije los cinco, ya me perdí. No los cinco superhéroes, los cinco juegos. Eh, sí, bueno, no sé, ¿qué nos ponemos a hacer ahora? ¿Un ASMR? ¿Nos ponemos a levantar un león tipo...? ¡Naaaaa... Aaaa... Agatha!